Actualmente no me hablo con ninguna piba, pero ninguna. ¿Por qué? Ahí todo tiene un motivo. Las típicas conversaciones de Hola, ¿cómo andas? Todo bien, bien. ¿Y vos qué onda? ¿Qué haces? Nada, acá. Aburridísimo. A pedazo. Chau. Menos diez. Las mujeres piensan que los flacos le tienen que remar las conversaciones y llegar a algo. Están los típicos mujeres y hombres que es como que Ah, no. No le contesto rápido porque va a pensar que estoy atrás suyo y ta, ta, ta. Nada. Dejen en los comentarios Bah, no va a haber nadie este TikTok. Pero dejen en los comentarios a ver si soy yo el único trastornado o hay más trastornados. Punto número uno. Cuando crees que tu video no lo va a haber nadie, es cuando se te hace viral. Muy gracioso. Ahora, ya tengo de velado el misterio aquí, ¿no es cierto? O sea, el problema básicamente es ¿qué pasa cuando estoy chateando con una persona y no vamos a ningún lado o juega a juegos o lo que sea? Bueno, el paso número uno cuando quieres conocer a una persona es evaluar si tiene esfuerzo, intención y reciprocidad de querer conocerte. Básicamente, si juegas jueguitos, si contesta pero no contesta, si no concreta la cita, bueno, ahí no es. Hay muchas personas que van a las plataformas online a buscar validación o a perder el tiempo. No te lo tomes personal. Si la persona está en otra etapa o está buscando perder el tiempo, no tiene por qué hacerte perder el tiempo a ti. Ponle un límite, marcas un límite. Si no concreta la cita, luego de haber chateado ni más ni menos que lo suficiente para querer conocer a la persona, bueno, si no concreta la cita, ahí no es. Simplemente esa persona no está abierta emocionalmente. Pasa a la página y no te lo tomes personal. Dicho sea de paso, cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más. Hombre alfa exclusivo para hombres. Universo femenino exclusivo para mujeres. Link en perfil o en comunidad éxito.com. Espero que ayuden. Nos vemos en la próxima. Chau.